Presta mucha atención. Un ciudadano de la ciudad de Huequilla resultó gravemente herido la mañana del 6 de mayo, luego de oponerse al robo de su motocicleta por parte de delincuentes armados. El hecho ocurrió en plena vía pública, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al ciudadano con la intención de robarle su medio de transporte. Según testigos presenciales, el ciudadano de la zona, quien presentaba una discapacidad, se negó a entregar su motocicleta y forcejeó con los delincuentes para evitar el robo. En ese momento, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego. Y le disparó en el pecho al ciudadano. De inmediato, el herido fue trasladado al Hospital Básico de la ciudad, donde recibió los primeros auxilios y fue estabilizado. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, fue llevado a una clínica particular para continuar su tratamiento médico. El incidente ha generado gran consternación en la comunidad local, debido al nivel de violencia que se está presentando en la zona. La delincuencia ha aumentado en Huequillas en estos últimos días, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la ciudad. Las autoridades locales han manifestado su preocupación por la situación y han llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo que observe. La violencia y la delincuencia son un problema que afecta a muchos lugares de nuestro país y requiere de esfuerzo conjunto de las autoridades y la ciudadanía para combatirlo. Es importante recordar que la seguridad es un derecho fundamental y que todos tenemos la responsabilidad de protegerla y garantizarla. Gracias por ver nuestro video. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias del Ecuador, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Además, también te recomendamos activar la campana de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos un nuevo video con las últimas noticias.